Hola a todos, soy Celia Iniesta, docente en Universae en el grado superior en laboratorio de análisis y control de calidad. ¿Sabrías decirme con qué producto crees que corresponde la siguiente lista de ingredientes? Te ayudo con tres opciones. A. Un ibuprofeno. B. Una crema facial. C. Una manzana. Quédate que lo resolvemos al final de este vídeo. En nuestro entorno todas las cosas están constituidas por infinidad de compuestos. Los podemos clasificar en compuestos inorgánicos como el agua o el dióxido de carbono o en compuestos orgánicos que son aquellos que constituyen los seres vivos como las proteínas. La combinación de estos compuestos químicos ha sido aprovechada por la industria para la obtención de productos como cosméticos, fármacos o alimentos. Aquí es donde entra en juego nuestro papel como analistas de calidad. Gracias a los diferentes equipos y a las técnicas analíticas podemos participar en el desarrollo de nuevos productos. Si te interesa la ciencia y eres una persona curiosa, este es tu grado de formación profesional. Ah, por cierto, la lista de ingredientes corresponde a la composición de una manzana. Te esperamos en Universae.